Casi nos divorciamos ahorita yo, yo casi me voy de la casa, mi papá tuvo que intervenir. Así no funciona un hogar, se lo garantizo. Ponerme a estudiar a estas alturas sobre ese tema no quiero. Él manda y usted obedece. Pensaba que el hombre es la cabeza del hogar. Sométanse unos a otros, pero háganlo en el temor de Dios. ¿Cómo puedo recibir una doctrina correcta sin necesidad de salir de mi casa? Dice, ¿qué es la iniquidad? Necesito saberlo porque tengo una actividad. Entonces está ella haciendo esta pregunta. Pastor Orlando, ¿qué le dio usted que es la iniquidad a doña Alma? Los eruditos, me imagino que es el Pastor Juan Carlos, quizás estén en ese paquete de gente, ¿verdad? No lo dudo, pero hacen diferencias entre el pecado, la iniquidad, las transgresiones. Y la Biblia Hebrea sí utiliza diferentes palabras, pero en mi experiencia todas son intercambiables. El camino del mal, la persona que tiene iniquidad en su corazón, tiene que ver con la raíz de la naturaleza pecaminosa, el pecado y sus acciones, lo que piensa por dentro, en su mente y lo que hace. A mí no me gusta particularmente tomar estas diferentes palabras y decir la iniquidad es esto, porque a través de la Biblia usted puede relacionar la iniquidad con la palabra pecado, en términos de una acción, no necesariamente o exclusivamente algo que se está produciendo adentro. Pero en la tradición es que la iniquidad es lo que está dentro, es arraigada en el corazón humano, puede ser la raíz que produce transgresiones o acciones pecaminosas para los que quieren aceptar ese tipo de punto de vista. Pero en mi sentir es el pecado y es obrar de una manera contraria a la voluntad de Dios y a la santidad de Dios. La buena noticia es que cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo habita en nuestro ser interior y nos mueve a que podamos producir pensamientos santificados y también emociones santificadas y acciones que agradan al Señor. En el rapto, las personas que tengan poco tiempo de haber nacido de nuevo y no sepan nada del rapto, también se van al cielo con el Señor. Pastor Henry, ¿qué le diría? Recuerden que depende del sacrificio de Cristo en la cruz, haberlo reconocido, haberlo creído en el corazón y haberlo confesado. Ahora ya en el proceso de formación y de discipulado de la persona entra lo que, por lo menos si lo vemos a nivel de iglesia, lo que a la persona se le empiece a enseñar. Ahora, con el concepto del rapto, habrán diferentes posiciones, los que creemos en un rapto, los que creen que no hay un rapto, hay diferentes corrientes de pensamiento. ¿Es que creen cuándo va a ser rapto? Por eso, en cuanto a este tema que son temas en los que se hila muy delgadito a nivel escatológico, hay diferentes posiciones que más bien lo que pueden hacer es confundir a las personas. Entonces, nunca tomemos eso como una base o un argumento para decir que la persona se va o no se va, si me voy o me quedo. No, eso depende ya tajantemente de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El rapto, recuerden que es un evento previo a la segunda venida de Cristo, lo que se conoce como la parushia, donde Cristo viene en las nubes, toma su iglesia, se la lleva, luego regresa para la gran batalla final de Armagedón. Pero hay otras posiciones que no lo ven igual, hay otras posiciones que ven la venida de Cristo o el rapto antes, en medio, alguien dice post, después de la tribulación, hay quienes dicen definitivamente no hay rapto. Entonces, siempre será un tema complejo y hasta polémico. En esencia, Cristo es el Señor. Si naciste de nuevo porque le diste tu vida, ese es el requisito y la condición. ¿Cómo puedo ser una mujer sabia cuando hago todo lo que mi esposo dice? La verdad, dice ya yo estoy agotada de ser así. No lo siento como compañero, sino como una hija. O sea, en lugar de sentirse como una esposa, se siente como hija de él, ¿verdad? Dice, las cosas se hacen como él quiere y ya no sé qué, dice, como él quiere o no se hacen. Y solo él quiere ser servido. Pastora Consuelo, empecemos con usted. ¿Qué opina de esto? Bueno, yo lo primero que le diría es, amiga, querida, Dios hizo un matrimonio de un hombre y una mujer porque somos diferentes y los dos aportamos a la casa. O sea, por más consciente e intelectual alto que su esposo tenga, no va a tener toda la verdad. La verdad es unida los dos, o sea, llegar a acuerdos, ahí es la mejor decisión cuando los dos llegaran acuerdos. Y lo demás, mi querida amiga, ustedes necesitan desesperadamente ayuda porque si no van a un pastor, a un consejero de una iglesia, a algún lugar, van a terminar separados porque ese trote no hay quien lo aguante, mija. Es que como así más o menos él manda y usted obedece. ¿Quién dijo que el matrimonio es eso? No, mi hijita, el matrimonio es mucho más. Vaya, busque ayuda, déjese ayudar. Las iglesias hacemos muchas cosas buenas por las parejas, entonces déjense ayudar. Ahora, si el señor tiene tal egocentrismo y de pronto viene de una casa donde su mamá creyó que había nacido el rey y todos hacían las venias y lo trataban así como el rey, mi hijita, hay que quitarle el moño con suavidad al hombre, pero hay que quitarse, ¿listo? Entonces necesitan un trabajo serio de pareja. Así no funciona un hogar, se lo garantiza. Sí. Jonas, ¿por qué te sentías identificado con esta pregunta? No, bueno, al puro principio, digamos, yo recibí esa escuela, ¿verdad?, de que el hombre era la cabeza del hogar. Esa fue la enseñanza que yo recibí y yo pensaba que ese era el orden de Dios. Yo pensaba, yo pensaba que el hombre es la cabeza del hogar en base a lo que había oído de las predicaciones y lo que había leído de la palabra. Firmemente lo creía, entonces cuando yo me caso, yo creía que Juanita tenía que someterse a mí y se acabó porque no fue idea mía, no fue idea de ella, fue idea de Dios. ¿Y algún testimonio de esos tiempos? Muchos, muchos, pero, por ejemplo, recuerdo que una vez estábamos, no sé, yo le estaba diciendo algo, no me acuerdo qué, se estaba lavando los dientes, Juanita, y yo algo le dije, no sé si el vestido que andaba o los zapatos o algo, y ya le di una instrucción, ¿verdad?, y ya ella puso así, y una, se limpió la boca ahí y me dice, vea, me dice, me dice, yo, yo me casé, yo me casé buscando, yo no me casé para tener papá, yo no estaba buscando papá, papá tengo, estaba buscando un esposo, ¿verdad?, usted no me diga a mí qué es lo que, y se plantó firme, tuvimos muchos problemas, porque yo, ella sabía, ella sabía la doctrina, pero no quería sujetarse, yo sabía la doctrina y quería que me hiciera caso, pero, después, como ya nos íbamos a, casi nos divorciamos, ahorita yo, yo casi me voy de la casa, mi papá tuvo que intervenir, eso fue el primer año de casados, este, después intentamos de que ella fuera la cabeza, le digo, está bien, no está sirviendo, o sea, que yo sea, soy mala cabeza, sea usted cabeza mejor, para que, de nos vaya mejor, ¿verdad?, yo, genuinamente, quería ya que ella mejor fuera la cabeza, para que se acabaran los problemas, peor, va a ser peor la cosa, entonces, este, dijimos, no, no, aquí no, no, esto no va a funcionar, entonces, fue donde decidimos, eh, que fuéramos un equipo, que fuéramos, eh, una pareja, que la mitad del cerebro, el aporte, la diera la mitad yo y la mitad ella, ¿verdad?, y así ha funcionado, ¿verdad?, este, ya ahora estudiando y todo, me doy cuenta de que eran pasajes para otro momento, era otra la realidad de la iglesia, de la civilización, y ahora mal hacemos en aplicar estos principios, pienso, yo sé que, sé que, eh, muchas mujeres están en contra de lo que pienso, y muchos hombres ni se diga, pero es lo que yo, es lo que yo pienso. ¿Cómo sé si he sido obediente a la voluntad de Dios?, porque los cambios de conciencia han sido muy lentos en mis familias, y a veces se angustia mi corazón, y pienso que no he sido suficientemente buena para orar o para pedir, tengo 70 años, y últimamente me he sentido angustiada, voy los domingos a la iglesia, cuatro veces he ido los martes a la reunión de mujeres, y oración, tengo, eh, yo trabajo, y dice, y el miércoles cuido a mi papá de 93 años, ayúdenme a saber qué es lo que pasa, Pastor Orlando, a ver, ¿qué consejo le damos aquí? Ella es una heroína, esa señora es una mujer de Dios, fuerte, una mujer que a su edad tiene una historia de valentía, obviamente, nada más por leer la pregunta. Yo creo que ella está lidiando con su personalidad, el lado, yo diría que el lado ciego, opuesto de su personalidad, que tiene una personalidad que ayuda, que se, que busca, que es dadivosa, obviamente. Pero, eh, el no ver resultados o ver expectativas cumplidas a la velocidad en la que ella quería ver los cambios, le está causando a ese mismo don cuestionar. La palabra de Dios es, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Yo creo que la angustia es un producto de la misma personalidad, y no, eh, no un producto del Espíritu Santo, o de una prueba que Dios nos está moviendo. Entonces, ella tiene que retomar el descanso en el Señor, eh, realizar que después de todo nosotros no lo podemos hacer todo, eh, perfectamente. Pero, lo, la perfección que yo veo en su vida es que ha puesto las cosas en la mano de Dios, ha orado, eh, se ha sumergido en servir. Y yo creo que ella está bien, yo creo que estás bien. Debes de descansar y lo que no puedas ver, el Señor lo va a hacer después. Entonces, eh, mucha, mucha palabra de Dios nos enseña que gente de Dios no lo vieron todo en sus, en sus vidas. Pero, lo, las oraciones que usted hace van a trascender tu, tu, tu edad, y van a trascender a cien años si Cristo no viene, a tus nietos, tus bisnietos. Especialmente la oración de una mujer de Dios como tú. Yo quiero inspirarte a descansar, a soltar esa carga, no te pertenece a ti. Esa carga te puede enfermar, te puede impedir que puedas hacer muchísimas cosas más en el Señor. Y busca la ayuda del Espíritu Santo para que, como dice el apóstol Pablo, por nada estés afanosos o ansiosos, sino que con toda oración y ruega pongamos todas nuestras cargas al Señor. Y la paz de Dios que sobrepasa todo lo que estás pensando, todo lo que estás sintiendo, todo lo que te está trascendiendo en tu interior, va a tomar el control y vas a poder descansar. Pero no hay nada negativo. Tu pregunta me indica que tú eres una mujer buena, una mujer de Dios, y debes de seguir adelante con descanso. No aceptes angustia, no aceptes condenación y no aceptes derrota. Sigue adelante.